En esta villa de Laguna de Duero, que es tan esencial para entender la historia que vamos a contar, porque San Pedro Regalado fue, si hoy aplicásemos el mapa de los municipios, fue más vecino de Laguna de Duero que de Valladolid, de Valladolid salió muy pronto. Es el título que yo le he escogido, Pedro Regalado, un santo de la Ribera del Duero, parece que casi es el eslogan de una campaña que le vendría muy bien a la Consejería de Cultura y de Turismo de la Junta de Castilla y León, y a los bodegueros, por supuesto. Se le podría hacer hasta patrono, patrono de la Ribera del Duero. ¿Por qué? Porque él vivió siempre entre la Brojo y la Aguilera, pues más Ribera del Duero que eso, imposible. Y además, pues nace naturalmente en Valladolid. Y tiene una cosa muy interesante, Pedro Regalado. Es un personaje que, como les diré en tantas ocasiones, sabemos muy poco de él, casi su vida es un poco, a ver si me entienden bien, anodina. Santa, pero anodina. Es sencilla. Es sencilla. Yo me imagino que, por lo que nos cuentan las fuentes, Pedro Regalado debió ser un hombre que se dedicaba a trabajar, a rezar y a hacer el bien. Pues casi nada, fíjense. A trabajar, a rezar y a hacer el bien. ¿Cuántos de hoy no lo hacen? Todas esas cosas. Pero era una vida, pues sencilla, pobre, pobre por elección, que sin embargo se construyó una imagen de San Pedro Regalado posteriormente. Yo hoy les voy a hablar del contexto, de esa vida pobre y sencilla, y también les voy a hablar de la imagen. De la imagen que se construyó, pero no por falsificar, sino una imagen necesaria para hacerle, ¿qué? Pues para hacerle patrono de Valladolid. Es que lo del patronato de las ciudades es algo muy, muy importante, muy importante y necesario. Y Valladolid, que es una ciudad que cumplirá a finales de este siglo mil años, no sé si estaremos alguno para contarlo, pero a final de este siglo cumplirá mil años, pues Valladolid es que le ha costado mucho tener patrono, porque Valladolid no podía tener, como otras ciudades, pues santos de las persecuciones romanas, ni santos de la Alta Edad Media, ¿por qué? Porque como todo empezó a finales del siglo XI, pues costaba un poquito, costaba un poquito. Y tampoco porque las canonizaciones tardaron en convertirse en un acontecimiento más frecuente. Más frecuente. Pues como les decía, sabemos muy poco del santo, sabemos muy poco del hombre que nació en 1390 aproximadamente, no había entonces partidas de bautismo. Y sin embargo, sabemos mucho de la construcción del santo. A mí me parece que una de las cosas más apasionantes es ver cómo los hombres construimos a los santos, cómo reconocemos a los santos. Para los creyentes es otra cosa diferente, Dios hace sus mecanismos y tiene sus mecanismos, mucho más sencillos que los nuestros probablemente. Pero nosotros les sometemos a una cantidad de pruebas, porque claro, denominar a una persona santa, pues se lo tiene que haber merecido y no hay por qué equivocarse. El hombre, como les digo, es un hombre que nace a finales del siglo XIV, en torno al año 1390, y que muere el 30 de marzo de 1456. ¿Quién es el primero que ha destacado la figura histórica de San Pedro Regalado? Es decir, ¿quién es el primero que ha realizado una biografía, no una agiografía? Las agiografías es lo que hacen los agiógrafos, los que se dedicaban antes a estudiar los santos. ¿Quién es el primero que lo ha hecho históricamente? ¿Quién ha hablado primero históricamente de San Pedro Regalado? Pues Teófanes Ejido, el que es cronista de Valladolid, fraile carmelita, catedrático de historia moderna, maestro de muchos de nosotros. Y lo hizo en una publicación que en la entonces Caja de Ahorros Popular, en el año 1983, publicó una colección llamada Vallisoletanos. Es una colección de fascículos muy sencilla, pero muy interesante. Fue realmente pionero. Después lo revisó cuando en el 2004 tuve la fortuna de realizar una exposición sobre San Pedro Regalado en la Iglesia del Salvador. Y la titulé La ciudad del Regalado. Se publicó el catálogo y allí, bueno, pues Teófanes volvió a dar una vuelta a la figura de San Pedro Regalado. Pero para conocer a San Pedro Regalado también tenemos que recurrir a sus agiógrafos. Y les ha tenido destacados Antonio Daza, Manuel Monzabal, José Infantes, Matías Sangrador, Mariano Cidad, que fue obispo auxiliar de Valladolid, con el cardenal Cascajares. Ya saben que Valladolid no ha tenido, no siempre han sido los arzobispos cardenales, pero ha tenido cuatro cardenales. Actualmente estamos viviendo también esa circunstancia. No quiere decir que ni Daza, ni Monzabal, ni Cidad, ni Matías Sangrador se inventasen las cosas, sino que respondían y querían construir esa imagen del santo. No eran fantasías, sino eran percepciones, como se veía en el siglo XVII, XVIII, XIX a un santo. Pues había sus necesidades, sus necesidades. Miren, Pedro Regalado, o Pedro de la Regalada, o Pedro de la Costanilla, o Fray Pedro de Valladolid, que fue el nombre que tuvo como fraile, pues nació, como les he dicho, en 1390 en el círculo, en el ámbito de una familia de judeoconversos, de judíos que se habían convertido. Si se habían convertido es que las cosas no iban bien para los judíos, para la convivencia de los judíos. El siglo XIV va a ser difícil también para la convivencia de los judíos, como también posteriormente lo fue el siglo XV. Pero en el barroco, porque yo les quiero poner estas fechas para que las tengan en cuenta, 1390, nacimiento, 1456, muerte, 1683, beatificación, 1746, canonización. Es decir, hay mucha separación. En el barroco, que no se le ocurriese a nadie hacer una vida de un santo diciendo que sus antecesores eran judíos. Lo tenía ya crudo para su canonización. El mismo caso de San Pedro Regalado es el mismo caso de nuestra querida madre Teresa de Jesús. Su abuelo, un converso, pero un converso que se tuvo que construir un pasado, porque o se construía un pasado falso, o ni progresaba socialmente ni económicamente, y por supuesto, los primeros agiógrafos de Santa Teresa nunca decían que Santa Teresa era descendiente de judíos conversos. Ella lo sabía, ella lo sabía, por supuesto. Fíjense, cuando declararon, porque para hacer un santo hay que tomar declaración a los testigos, pero están viendo ustedes que la beatificación es muy tarde de la vida de San Pedro Regalado. Por tanto, esos testigos hablaban de oídas. Francisco Calderón, que era un noble, vinculado con Rodrigo Calderón, el fundador del convento de Portaceli, decía a sus padres, pero fíjense, lo decía en el siglo XVII, fueron cristianos viejos, de linaje noble y antiguos vecinos de esta ciudad. Sí, vecinos de la ciudad lo eran, pero cristianos viejos no. No, eran descendientes de conversos. Pero los agiógrafos, como les digo, del barroco, tenían que hacer así las cosas, así las cosas, aunque lo supiesen, que algunas veces ni lo sabían. Bueno, pues es que, como hubo notables persecuciones contra los judíos, muchos fueron los conversos que después alcanzaron posiciones destacadas en la Iglesia. Decía Pablo de Santa María, contemporáneo de San Pedro Regalado, que fue obispo de Burgos, precisamente, dice, En estos últimos tiempos, se ha manifestado la benignidad del Salvador al traer al redil de la Santa Iglesia algunas ovejas perdidas de la casa de Israel, puesto que en los últimos 50 años brillaron en esta nuestra España muchos doctísimos y piadosísimos varones dedicados a Dios y descendientes del pueblo de Israel. Bueno, en realidad, estaba diciendo las cosas con ironía, que es la mejor de las críticas, como diciendo, sí, sí, nosotros seríamos cristianos nuevos, pero muchos somos los que hemos ocupado un lugar destacado en la Iglesia. Y eso va a seguir pasando en el siglo XVI. Los principios, por ejemplo, de la compañía de Jesús, muchos van a ser los descendientes de los conversos y van a ocupar lugares importantes. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y nació en la calle de la Costanilla, lo que es actualmente la calle Platerías. Si nosotros vamos a la calle Platerías, pues nos encontramos que en esa preciosa calle, yo si una imagen tuviese, yo soy muy, muy, muy vallisoletano, y si una imagen tuviese que elegir de Valladolid, sería la calle Platerías con el fondo de la Veracruz. Me trae, pues muchas, es muy importante para mí, además familiarmente. Bueno, pues ahí nos vamos a encontrar que nos dicen, esta es la casa natal de San Pedro Regalado. Y además ahí hay una pintura dentro de un marco oval y hay una placa que se puso en 1897, ya veremos cuándo. Bueno, ese es el lugar donde suponemos nació, en torno a, es la calle de la Costanilla, pero es que esa casa no existía, no existía. No podía existir porque después del nacimiento de San Pedro Regalado, hubo un incendio en 1461 y hubo otro incendio en 1561. Por tanto, ese es el lugar, más o menos, pero no es la casa, no es la casa, porque esas casas de la calle Platerías se construyeron después de la reconstrucción del gran incendio de 1561. ¿Y dónde bautizamos a Pedro Regalado, a Pedro de la Costanilla? Llamarle, como suponemos que Regalado es el apellido, de la Costanilla es la calle y en las órdenes religiosas era muy habitual que cuando se conociese a un fraile es Pedro el de Valladolid, fraipedro de Valladolid. Bueno, pues parece ser que la parroquia que podía ser más cercana era la parroquia del Santísimo Salvador, que es una parroquia que estaba transformándose en esos momentos, porque muchas parroquias de Valladolid tienen su origen en ermitas, había la ermita de Santa Elena. Parece indicarnos que es una iglesia muy antigua, porque ya ven, ustedes conocen la iglesia del Salvador, el desequilibrio que hay entre la propia plaza y la propia iglesia. Es una iglesia que está más baja que la calle, lo que le da muchos problemas al párroco siempre de humedades. Y eso va a llevar a que se haya capitalizado que ese fue el lugar donde fue bautizado San Pedro Regalado y que se haya convertido en el centro de la devoción de San Pedro Regalado. Aquí fue bautizado San Pedro Regalado, nos dicen delante de la pila bautismal. Ojo, pero esa pila bautismal es del siglo XVI, es decir, no es esa la pila bautismal de San Pedro Regalado. Vete a saber cómo sería la pila bautismal de San Pedro Regalado. Ahí sí que van a ser bautizados otras muchas personas, pero muy, muy diversas. Y hasta un presidente de gobierno también fue bautizado en esa pila bautismal. Pero San Pedro Regalado en esa, esa no, porque esa es del siglo XVI. Pero sí que ha conservado, estarán diciendo ustedes, cómo ha empezado este hombre, nos va quitando una, dos, tres, todas las creencias. Bueno, no hasta ahí, hombre, hay que ir matizando, hay que ir matizando. Pero es muy importante que la parroquia haya reunido ese recuerdo. Bueno, tenemos que muy pronto, muy pronto, este chiquillo de familia, pues que lo tendría difícil, lo tendría difícil, no era el centro de Valladolid, era la calle Costanilla. El centro de Valladolid estaba más hacia la zona de San Miguel. Ya, hombre, está cerca, está cerca, está cerca ahora, ¿no? Eso era como las afueras, lo que iba comunicando hacia la Plaza del Mercado. Una Plaza del Mercado, nuestra Plaza Mayor, donde se va a establecer precisamente los franciscanos, en el siglo XIII, en el siglo XIII. Bueno, pues en ese convento de San Francisco amplísimo, desgraciadamente hoy, hoy desaparecido, fruto de esa exclaustración y desamortización que no sirvió para nada en lo que refiere al reparto de la propiedad y sí para descontextualizar mucho patrimonio. Entonces, tienen aquí el retablo del convento de San Francisco, pero ese vino aquí no por la desamortización, sino que después, creo recordar, fue anteriormente. Se le compró la parroquia. Efectivamente. Bueno, pues en ese convento de San Francisco, con una orden muy urbana, como eran los franciscanos, una orden mendicante, es decir, que se dedicaba a pedir con sus limosnas, se sostenían, ese convento de San Francisco va a acoger a Pedro Regalado y a otros adolescentes. Estamos en un tiempo de reforma religiosa. Es que el siglo XV y el siglo XIV, habían sido dos siglos, sobre todo la transición del XIV al XV, complicados para la Iglesia. Son los tiempos del cisma de Occidente. Son los tiempos en que tenemos dos y hasta tres papas. Y eso no se resuelve hasta 1415. Pero tenemos tres papas en activo, no como actualmente que tenemos uno jubilado y otro en activo. Aquellos se contraponían los unos a los otros. Bueno, pues es una etapa de reforma de la Iglesia. Y la reforma, nunca identifiquen solamente reforma con Lutero. Hay una reforma en los católicos muy anterior e incluso relacionada con las órdenes religiosas. Reforma siempre de los rigores. Las órdenes religiosas emprendieron procesos de reforma desde finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Y Valladolid fue un centro de esas reformas. Fue un centro de los rigores, del rigorismo. Bueno, pues el maestro de Pedro Regalado, de López de Salazar, de Martinico de Gumiel, de Juanico de Medina, de Antonillo de Aguilera, de todos esos jovencitos, adolescentes, 13, 14, 15 años, era un hombre inteligentísimo franciscano llamado Fray Pedro de Villacreces, que incluso había dado clase en París. Y ese va a ser el que va a emprender la reforma, los franciscanos siempre se han estado reformando, la reforma de la orden franciscana. Y él va a pretender salir de los conventos urbanos e ir hacia los conventos rurales, hacia los eremitorios. Él fundará el eremitorio de la Aguilera en 1404, cerca de Aranda de Duero, y después será el eremitorio del Abrojo, avanzado ya en el siglo XV. Y para todas esas cosas se va a llevar a estos chiquillos, y luego van a aparecer otros jóvenes que se van a unir a ellos y que van a crecer en ese ambiente de rigorismos. Todo era, en ese ambiente de rigorismos, pues, por ejemplo, una de las cosas que se quitaba, todo signo de comodidad, lo urbano era comodidad, lo intelectual era comodidad, el buen comer era comodidad, trabajar, hacerse pobre y rezar. Ya está. Claro, Fray Pedro de Villacreces decía esto de eliminar la intelectualidad cuando él había sido ya profesor de la Universidad de París. Es muy cómodo prescindir de la intelectualidad cuando ya estás de vuelta. Pero, en el caso de los frailes, como fue Pedro de Valladolid, el futuro Pedro Regalado, pues no. Rigor en la oración, rigor en el vestir, rigor en la alimentación, ese vestido como un sallal campesino, ese dedicarse a ese mundo rural, a intentar dar de comer a los pobres, ellos eran igual de pobres, pero dar algo de sus limosnas. Y, bueno, pues, por ejemplo, Fray López de Salazar, que fue de los que más contó, porque Fray Pedro Regalado no tenemos escritos de él, pero Fray López de Salazar, por ejemplo, nos habla de la alimentación, cómo era la alimentación de aquellos frailes. Fíjense cómo lo entendían. Dice, cuando daban algunas veces carne en los grandes trabajos a los frailes, esta carne era cabezas y livianos, que daban por Dios los carniceros, a Fray Pedro de Salinas en Valladolid, y en Aranda, y en Roa, y yo era el cocinero de ellos. Y por grande especialidad se guardaba la lengua y los sesos, para el dicho padre viejo, es decir, para Fray Pedro de Villacreces, para el maestro. En Pero, apenas me acuerdo que carne de la canal se trajese para los frailes, si no fuese por su vejedad, para los más ancianos. Y si algún poco sobraba de lo que para él se traía, hacíamelo hacer tasajos y poner al sol, es decir, de lo que estaba bueno, poner al sol. Y aquello con las cabezas y livianos traídos del domingo, en verano daba yo a los frailes trabajantes de sol a sol, los jueves, y sin frigorífico, esto lo digo yo, lleno de gusanos y hediondo, de manera que con gran consolación hubieran los frailes nunca a lo comer, y que se lo mudara en fruta, a la fruta, en aquella dieta la fruta, nada, la cual les daba yo muy escasa y por cuenta. Y cuando algunos peces gruesos, barbos o anguilas sacábamos del río, luego los mandaba el prior de San Benito, de San Benito de Valladolid, que era un gran complejo monástico, y a los amigos espirituales de Valladolid. Y así ordenaba de tal manera a sus ermitas que los frailes aborreciesen el comer carne y beber vino. Por eso no sé si le podemos hacer patrono de la Ribera del Duero. Porque si no eran tres viejos que bebían expensa por mi mano y el buen maestro, fray Pedro de Villacreces, un cuadro le tienen ahí, no me acuerdo de otro fraile alguno que en las casas bebiese vino. Siempre el rigorista, el fraile rigorista ni dormía bien, ni podía dormir bien, siempre dormido sentado, almohadas no existían, pero siempre con incomodidades, es decir, siempre la eliminación de todo lo que les pudiese hacer aburguesar, diríamos hoy. Bueno, pues, fray Pedro de Villacreces llegó un momento que tuvo que asistir, porque era un hombre, a pesar de ese rigor, era un hombre muy apreciado en la Iglesia, y tuvo que asistir al concilio de Costanza de 1418, en el cual se pretendía poner fin a ese abundamiento de papas, destituir a todos y elegir un papa nuevo. Tuvo que ir y se quedó fray Pedro de Valladolid como hombre de su confianza al frente de estos seremitorios como vicario de la Aguilera y de la Abrojo. A él le gustaba más la Aguilera, porque decía que la Abrojo estaba cerca de Valladolid. Pero la Abrojo debía tener un atractivo especial en su tiempo, en su tiempo. Les digo que debía tener un atractivo especial porque Juan II, el padre de Isabel la Católica, decía que a él más le hubiese gustado ser fraile de la Abrojo que rey de Castilla. Bueno, a lo mejor tenía razón, porque Juan II tuvo preocupaciones, problemas, divisiones, ataques, guerras civiles, válidos y infantes que se le revelaban. Más cómoda era la vida del fraile en el Abrojo, sin duda alguna. Y eso nos demuestra que este hombre tenía que estar casi siempre pendiente de dos casas que estaban separadas. Una en Aranda de Duero y otra en Laguna de Duero. Y eso ya nos indica que es un hombre caminante, un hombre de los caminos y que parecía tener fama de estar casi al mismo tiempo en el mismo lugar. Lo que hizo pensar aquellas gentes sencillas que a Fray Pedro de Valladolid le transportaban los ángeles y que tenía ese don de la bilocación. Estar situado en dos lugares al mismo tiempo. Aunque después los agiógrafos van a matizar. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, no. Con cierta diferencia. Poca, pero con cierta diferencia. Bueno, pues así transcurrió su vida. Transcurrió su vida hasta un 30 de marzo de 1456. Parece que existía una enorme fama de santidad hacia Fray Pedro Regalado entre sus contemporáneos. Porque inmediatamente después, inmediatamente después, a 1456, en los seis meses siguientes, se empezaron a recoger prodigios que Fray Pedro de Valladolid pudiese haber realizado. Prodigios en vida y prodigios después de la muerte. Y se apuntaron todos esos prodigios en un cuadernillo que conservaban los frailes ya no sé dónde estará el cuadernillo porque como los frailes no están en la aguilera que conservaban los frailes en la aguilera. Los frailes franciscanos. Se trajo a esa exposición a la exposición que hicimos de la ciudad del Regalado. Como se trajeron aquellas sandalias que eran atribuidas a Fray Pedro Regalado. Bueno, pues se cansaron de recoger tantos milagros en aquel cuadernillo que les dejaron de recoger. Pero los primeros seis meses fueron abundantes. Ya luego después, los agiógadafos barrocos se pusieron las botas a plasmar en la literatura bellísima, encantadora, plástica, artística y luego en el arte, pues todos esos milagros. Lo hizo especialmente Antonio Daza y Manuel Monzabal. Antonio Daza era un fraile franciscano muy desconocido. Probablemente, a raíz de San Pedro Regalado, hace la primera historia o publica la primera historia de Valladolid en un prólogo muy corto que precede a su vida de San Pedro Regalado, que hemos visto antes alguna imagen. Bueno, pues había que buscar milagros. Ahí tienen ustedes el sepulcro, tal y como está actualmente. Este sepulcro, que ven a la izquierda, fue realizado por el arzobispo de Burgos Manuel de Castro en el siglo XX, que era de Valladolid, había sido canónico de la catedral de Valladolid. Y el otro es el sepulcro más antiguo. Bueno, uno de los milagros más conocidos es el milagro del príncipe Felipe IV. ¿Qué pasaba? Bueno, pues esto ya después de la corte de Valladolid. Después de que la corte de Valladolid había estado entre 1601 y 1606, bueno, por los reyes seguían viajando, ¿no? Seguían viajando Margarita de Austria y Felipe III con sus hijos y viajaban, habían pasado la cuaresma en Valladolid y se dirigieron hacia Aranda de Duero, pues se dirigían probablemente hacia Lerma, ¿eh? Hacia los, al señorío del valido de Felipe III, el duque de Lerma. Y se puso malo el príncipe Felipe, tenía cinco años, se puso muy malo, entonces no había ni ibuprofeno, ni apiretal, ni todas estas cosas que tenemos hoy en día para los niños en cuanto tienen fiebre, se lo damos. ¿Y a qué se recurría? Pues es que la cosa se puso mal, se puso mal y era el príncipe de Asturias. La mortalidad infantil afectaba igual a los ricos que a los pobres, a los poderosos que a los que no lo eran tanto, pues recurrir a los santos. ¿Y qué santo estaba por allí muy cercano? Pues estaba la aguilera y por lo tanto San Pedro regalado. Y le trajeron una reliquia de San Pedro regalado. La reliquia puede ser un fragmento de su cuerpo, puede ser algo que haya tocado él, algo que haya escrito él, etcétera, etcétera. En este caso fue una reliquia de su cuerpo, que ya estaba en un relicario, se lo trajeron y el príncipe de Asturias, Felipe, futuro Felipe IV, que además era vallisoletano, pues sanó. Sanó. Es verdad que Luis Cabrera de Córdoba, historiador, historiador de aquel tiempo, contemporáneo de aquel tiempo, no hablaba tanto de San Pedro regalado, de ello hablaron los agiógrafos, sino que hablaron que después los reyes continuaron más hacia arriba, más hacia el norte y en Burgos dieron gracias al Cristo, al famoso Cristo de Burgos. Y también, bueno, pues por supuesto la reina, pues a la Virgen de las Viñas, que creo recordar, creo que es la Virgen de las Viñas, la patrona de Aranda de Duero. Bueno, eso era un milagro que fue recordado, incluso han visto antes, por un cuadro realizado en el siglo XVII, un cuadro que también trajimos a esa exposición, estuvo en Valladolid, fue, la verdad es que fue una exposición donde también puedo afirmar y certificar que hubo milagros, yo les vi, porque nos pasaron unas cuantas cosas que no había solución y de repente aparecían las soluciones. Lo puedo certificar como comisario de la misma. Bueno, reliquias, había que conseguir reliquias, lo de las reliquias era, les encantaba, les encantaba. Y una de las primeras que quiso conseguir una reliquia de San Pedro regalado, de Fray Pedro de Valladolid, no estaba canonizado, fue Isabel la Católica. A Isabel la Católica ya se le habían quitado las preocupaciones de la conquista de Granada y se pudo dedicar a otras cuestiones, se pudo dedicar a Colón, se pudo dedicar a otras cuestiones. Y también, pues se vino por la Aguilera y pidió obtener una reliquia de Fray Pedro de Valladolid. Lo cuenta Manuel de Monzábal, apartada toda la tierra, se halló el cuerpo sin lesión. Fíjense, de 1456 a 1492, sin lesión, entero el hábito, hermoso y tratable el cadáver, como si acabara de expirar entonces. Eso ya era todo un signo de santidad, ¿eh? Los cuerpos incorruptos, todo un signo de santidad. Sacado el cuerpo, mandó a la reina se le cortase una mano, tomó el guardián una toalla, el guardián quiere decir el guardián del convento, es un superior franciscano. Pidió un cuchillo, cogió la mano al cadáver y al ejecutar la herida de aquel cuerpo, 30 años sepultado, por las cortadas venas salió sangre viva, si no es mejor decir fresca, en tanta copia que no siendo bastante la toalla para restañarla, la reina, damas y príncipes dieron lienzos, sirvieron allí las vendas para la milagrosa sangría y después de bandas para la gloriosa fama. Es decir, no solamente se encontraron el cuerpo entero, no solamente como si parecía que se había muerto hace un minuto, sino que cortaron la mano y salía sangre aquello a borbotones y se conservaron las toallas y ustedes van a la aguilera que hoy en día ya les digo no hay franciscanos, pero están estas monjas de Yesu Comunio, estas monjas que son tan abundantes, jóvenes, universitarias, todas ellas, bueno, pues allí pueden ver las toallas, los lienzos de la sangre, de la sangría que había provocado la reina Isabel por llevarse una mano. Siempre en este país los gobernantes han querido tener manos de los santos, es una constante, bueno, hasta hace poco tiempo, ahora ya son otras cosas. Bueno, seguimos con más milagros, les decía yo antes el arte ha plasmado uno realmente encantador, para el barroco realmente encantador y es la traslación de San Pedro Regalado de la Brojo a la Aguilera. Miren, ahí tienen tres imágenes diferentes, la de la izquierda es un cuadro muy bonito que hay en una de las capillas de la Catedral de Valladolid, no me acuerdo si es la de San Simón de Rojas o la de la Virgen del Sagrario es de Manuel Peti de principios del siglo XVIII, el de arriba es de Juan de Ávila de Juan de Ávila es el de abajo, de Pedro de Ávila de su hijo Pedro de Ávila de la capilla de San Pedro Regalado en la Iglesia de El Salvador y el de abajo es del Santuario de la Aguilera, además en el Santuario de la Aguilera el juego, fíjense el juego del barroco hay un transparente, es decir, la luz entra por detrás y parece verdaderamente cuando tú estás allí y estás de lejos parece verdaderamente que el escultor ha conseguido que San Pedro ha regalado y los ángeles vayan volando. Eso tenía el origen en que este hombre todo el día de viaje para arriba y para abajo entre la broja y la aguilera pues parecía estar al mismo tiempo, parecía estar celebrando el misterio de la Anunciación en Domus Dei la casa de Dios que era la aguilera y luego estar al poco tiempo en escala celi la escala del cielo que era el abrojo. ¿Cómo decían aquellos hombres que era transportado? Por ángeles y ese fue el motivo central de esta iconografía. Como en el barroco estamos viviendo el tiempo del inmaculismo todavía no está declarado el dogma de la Inmaculada Concepción ven ustedes que en la parte superior izquierda aparece la Inmaculada Concepción pues está mirando San Pedro Regalado los franciscanos eran inmaculistas a la Inmaculada Concepción hacia ella se va se va dirigiendo. Bueno pero la traslación del santo era uno un milagro otro pues no faltaban los milagros cuando tenía que cruzar los ríos claro es que nosotros ahora cuando cruzamos los ríos nos encontramos un puente pero ustedes saben las puentes que había para cruzar los ríos pues pocos entonces cuando había que cruzar el Duero o el Riaza y entonces él caminaba sobre las aguas o navegaba poniendo su manto sobre las aguas y todo eso lo contaban lo contaban los agiógrafos y nadie lo ponía en duda por favor siempre hay que acercarse a la historia con los ojos de cada uno de los tiempos y estamos en un tiempo en que es el barroco y nadie esto lo ponía en duda es una sociedad sacralizada si yo le cuento a alguien que yo navego por un río con una capa pues se ríen de mí pero es que estamos ha pasado la ilustración la razón la secularización etcétera etcétera y hoy no nos creemos absolutamente nada pero entonces entonces esto era mucho más fácil y también de comunicar fíjense dice Antonio Daza era fuerza ir y tornar algunos pueblos a pedir limosna como otras cosas que se ofrecían vivían de limosna serán mendicantes y como en aquella ribera no hay puente sino una legua distante del convento es decir hay que dar un rodeo muchas veces pasó sobre su manto con su compañero aquel furioso río se refería al duero y la primera vez que le sucedió a su compañero pasar con él y viéndose libre fue tan grande su alegría que a todos se lo contaba muy en secreto con toda seguridad y llaneza como si le hubiesen de guardar secreto de nuevo fíjense parte superior derecha de este grabado la Inmaculada Concepción mezclamos unas cosas con las otras en un tiempo en que España quería reconocer el dogma de la Inmaculada Concepción y en Roma el Papa se resistía a ello hasta el siglo XIX luego tenemos un milagro que es realmente precioso porque la vida esto puede ser milagros y pueden ser elementos de la geografía pero se saca mucho mucho mensaje de estos de estos milagros bueno ahí yo les he traído la imagen del gran cuadro de pintor italiano que está en la catedral de Valladolid aquí en su parroquia en la parroquia de la Asunción y además ha ilustrado uno de los carteles que a mí me han gustado tanto que ha diseñado Julio pues está representando ese mismo ese mismo milagro es un milagro pues tan sencillo de ese pobre que va siempre a pedir a la a la aguilera y que cuando se entera que San Pedro que Fray Pedro de Valladolid ha muerto dice pues ahora ahora se me ha acabado a mí el mendrugo de pan porque ya verás como el frele que me abre no me lo va a dar con la misma caridad como Fray Pedro de Valladolid y efectivamente eso le pasó y se fue a rezar ante la tumba de el bueno de Fray Pedro de Valladolid y aquella tumba se abrió Fray Pedro salió y le dio el pan claro fíjense cómo estaba el pobre no sé si le sentaría bien aquel mendrugo de pan del susto que se llevó pero lo cuenta de forma tan bonita esa literatura del barroco tan bonita un anciano y pobre entre otros menesterosos a quienes se daba limosna en la portería de la aguilera poco después de la muerte del santo permitió Dios llegase a pedir la acostumbrada limosna a tiempo que ya el portero había repartido quedó el necesitado desconsolado y hambriento y por esto del portero quejoso pensaría se me acabó el cesto se me acabó el parentesco entró en la iglesia puesto de rodillas ante la sepultura del santo con suspiros tiernos le dijo piadosísimo padre si tú vivieras no me hubieran despedido sin limosna en vos hallé siempre alivio faltó vuestra vida y se acabó mi socorro perezco de hambre y no tengo quien con ojos de misericordia me mire hizo el pobre la petición en tonos de queja amorosa y fue para el regalado riguroso cargo al que satisfizo con remedio o asombro la sepultura se abre el cuerpo del difunto se incorpora extiende el brazo y da un pan al pobre quejoso esta es aquella singular gracia con que Dios favoreció el cuerpo del regalado difunto para que se singularizase entre todos en este prodigio no hay otro que se le parezca pues ese era otro de los grandes otro de los grandes milagros a pesar de todo esto las canonizaciones no era una cosa que se consiguiese de la noche a la mañana se le beatificó como les he dicho en 1683 y se le canonizó en 1746 pero claro entre medias anda que no llevaba Valladolid a tiempo desprovisto de patrono como el siglo XVII va a ser un siglo de mucha de mucha devoción hacia la figura hacia la figura del arcángel San Miguel pues se eligió provisionalmente a San Miguel como patrono de Valladolid ya saben que San Miguel tiene dos fiestas el 29 de septiembre y el 8 de mayo el 8 de mayo la aparición de San Miguel que además bueno en aquella Francia del siglo XVII había sido muy importante San Miguel provisional la beatificación llega en 1683 primer valle soletano que sube a los altares antes la gente no distinguía entre santos y beatos para algunos ya era el santo si cogemos los libros de bautismos de la iglesia del salvador santuario que como les digo capitalizaba la devoción del regalado nos encontramos ya en 1688 un niño que le bautizan como Pedro regalado ya se funda la cofradía y la cofradía será cofradía de Pedro regalado de la virgen del refugio y de las ánimas pobres del purgatorio establecida en la parroquia del salvador que va a construir una capilla capilla que va a ir ampliando que va a encargar el retablo que antes hemos visto retablo que tiene a la traslación de San Pedro regalado esto a partir de 1709 pero claro lo que va a ocurrir es que en 1746 el papa Benedicto XIV que era un gran canonista cardenal próspero Lambertini se llamaba era un gran canonista solamente hizo una canonización creo recordar en vida de 4 o 5 santos entre ellos San Pedro regalado se pueden imaginar cuando en Valladolid se enteraron que San Pedro regalado había sido canonizado la gloria de Bernini se quedó pequeña pero hubo un problema hubo un problema había que celebrar fiestas las fiestas las capitalizó sobre todo el ayuntamiento que era el patrono municipal y por algo era el patrono de la ciudad las capitalizó el ayuntamiento pero al bueno de Felipe V rey de España se le ocurrió morirse y entonces cuando un rey se moría había que empezar grandes lutos y se aplazaron las fiestas a 1747 entre las fiestas una de las fiestas que endeudaron al ayuntamiento un montón de tiempo entonces no había ni prima de riesgo ni el Banco Central Europeo ni todas estas cosas ni el Ministerio de Hacienda controlaba a los ayuntamientos bueno pues endeudó al ayuntamiento durante años y años tiraron la casa por la ventana y una de las cosas principales fue cuando llegó una reliquia de Pedro regalado a Valladolid aquello fue aquello fue tremendo fue tremendo pero no paraba de llover ya saben ustedes que en cuanto movemos un poco los santos no paraba de llover de llover y de nevar y obligaron al obispo de Valladolid a llevar la reliquia desde la entrada de Valladolid siempre la entrada de Valladolid es la zona para que se entiendan filipinos San Juan de Letrán la llevaron hacia el centro hacia la catedral y hacia la parroquia del Salvador ahí tienen ustedes las dos fotos unas fotos de los dos relicarios de que hay en Valladolid uno el más grande está en la catedral y otro el más pequeño está en San Pedro en el Salvador en el Salvador todo esto puso de manifiesto puso precedente antes en las ciudades se celebraban mucho las canonizaciones puso precedente y cuando en 1766 se beatificó al segundo valle soletano fraisimón de Rojas un fraile trinitario del siglo XVI muy interesante una figura muy interesante que pudo haber sido el quinto obispo de Valladolid pero renunció pues volvieron a tirar la casa por la ventana con menos dinero porque ya había poco dinero para echarlo por la ventana pero tenemos que el beato Simón de Rojas fue muy celebrado en el siglo XVIII por el precedente anterior de Pedro Regalado de Pedro Regalado San Simón de Rojas no ha sido canonizado hasta el año 1988 había nacido precisamente en el espacio que actualmente ocupa una de las capillas de la catedral allí lo pone en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores estaba la casa de San Simón de Rojas cuando no existía la catedral y aquel solar pues era pues casas de vecinos de Valladolid bueno pues a partir de entonces siempre que había un problema en Valladolid había que recurrir a la reliquia de San Pedro Regalado al mismo tiempo que se recurría a la Virgen de San Lorenzo patrona municipal de Valladolid muy querida por los concejales de Valladolid menos querida por los canónigos de la ciudad que tenían su propia patrona en la catedral la Virgen del Sagrario el Cristo de la Espiga un Cristo pequeñito un poco monstruoso que estaba en el convento de San Benito y está en el Museo diocesano tenía también su historia a San Isidro Cristo de la Cepa no el Cristo de la Espiga el Cristo de la Espiga es un Cristo menos mal que me he corregido a tiempo está en la iglesia de San Pedro es un Cristo gótico realmente precioso que le falta un clavo tiene también la leyenda el Cristo de la Espiga el Cristo de la Cepa es el Cristo que pertenecía al monasterio de San Benito está vivo en el Museo de Cesano y la tradición decía que se le había encontrado un judío precisamente en Toledo en torno a una cepa y que tenía forma de Cristo precisamente es muy curioso el Cristo del Humilladero de la Cofradía de la Veracruz pues era otro de las estas eran las imágenes que se sacaban en procesión ante las sequías las sequías y como ven ustedes siempre que se saca un santo termina termina lloviendo bueno y qué pasó después con San Pedro Regalado bueno pues que se siguieron haciendo muchas iniciativas por ejemplo el ayuntamiento en 1865 abrió una nueva calle y esa calle la denominó calle del Regalado precisamente hicieron una peregrinación a la Aguilera en 1897 donde fueron hombres solamente hombres unos 600 hombres no sé cuántos por aquí lo tengo apuntado a ver si lo encuentro no sé cuántos vagones de trenes fueron por aquella línea que ustedes recordarán Valladolid Ariza que comunicaba pues Valladolid con el valle con toda la ribera con toda la ribera del Duero 22 fueron los vagones de tren donde los peregrinos se dirigieron a la Aguilera una peregrinación que comenzó a las 3 de la mañana de un 16 de mayo de 1897 entonces España estaba en guerra con los Estados Unidos por Cuba y como siempre hemos mezclado churras con melinas pues fíjense lo que iban cantando dice oh tú que a la Aguilera te vas con raudo vuelo cual se dirige al cielo el águila real ven a salvar España que hoy gime en dura guerra y ayer mandó en la tierra cual águila imperial bueno pues era un año antes de perder Cuba Filipinas y Puerto Rico 22 vagones de trenes 600 hombres no pudieron ir mujeres y cuando volvieron de aquella excursión inauguraron inauguraron la citada placa en la supuesta casa natal que ya hemos dicho que no había sido tal por entonces se publica una nueva vida de San Pedro Regalado la escribe Mariano Cidad obispo auxiliar de Valladolid el primer obispo auxiliar que tuvo la archidiócesis de Valladolid y nos queda hablar de dos cosas nos queda hablar de las procesiones que se celebraron en 1928-29 en honor a San Pedro Regalado las programó el arzobispo Gandasegui ahí le ven al arzobispo Gandasegui bajito de estatura Gandasegui es que siempre estaba en la calle animando a la gente consideraba que la iglesia tenía que estar en la calle con procesiones restaura las procesiones de Semana Santa y no se le pone nada por delante y hace una procesión dedicada a San Pedro Regalado es de los eclesiásticos que he conocido yo más profesionales mira que habitualmente no son muy profesionales pero el caso de Gandasegui era especial era especial y luego había otra cosa importante en el año 1951 y es que a San Pedro Regalado le hicieron patrono de los toreros y le hicieron patrono de los toreros por el milagro que fíjense yo no he les hablado del milagro de ese milagro me le reservaba yo ahora para este momento de muy franciscano de amansar un toro ese toro que se escapa y que San Pedro Regalado con su compañero de nuevo en los caminos se le encuentran el compañero claro se sube a lo que pilla pero San Pedro Regalado que para eso es franciscano y de animales entienden los franciscanos desde su fundador aquello de amansar siempre a las fieras pues templa amansa y ese toro bravo se convierte en un toro manso y por eso como es un santo que supo torear pues en el año 51 cuando el secretario del nacional del sindicato del espectáculo esto lo hemos conocido gracias a las investigaciones que hizo Lourdes amigo el vallisoletano Enrique Revuelta le plantean quién es el patrono de los toreros que no tienen patrono pues entonces él dice voy a hacer una cacicada que al final no voy a quitar el puesto de trabajo a nadie y dicen una carta dirigida a un familiar suyo en Valladolid y cuando uno escribe a un familiar se sincera carta de noviembre de 1951 algo como comprendes tenía yo que hacer por mi tierra secretario nacional del sindicato del espectáculo y bien valgan estas cacicadas ya que San Pedro Regalado no tiene que figurar en ninguna nómina y por lo tanto no se le quita el puesto a nadie ni tiene que cobrar puntos eran muchos los santos recomendados que aspiran al patronazgo y yo tenía el mío guardado por eso en julio de 1952 el ayuntamiento de Valladolid instauraba el trofeo de San Pedro Regalado de gran prestigio en el mundo de la tauromaquia hace poco hemos tenido en Valladolid una exposición dedicada a Plastistoria de Valladolid y en una de las escenas yo he podido hacer el guión pues yo propuse San Pedro Regalado hay que hacerlo ¿no? y yo le propuse al artesano me encantaría hacer el milagro del transporte aéreo ¿no? de Los Ángeles algo tan barroco y él dijo no el del toro si lo han visto algunos pues es muy gracioso porque estaba San Pedro Regalado templando y el compañero subido a una tapia como si fuese un burladero bueno pues esta fue la razón esa fue la razón por la cual se le convirtió también ya saben que ha tenido opciones de ser el patrono de internet por aquello de la velocidad cuando la tienes en la velocidad de ser transportado de un lugar a otro por la velocidad de entrar en una página a otra vuelvo a decir cuando la tienes también han tenido ahí varios candidatos creo que al final no sé si es no sé si es el fundador de la familia Paulina San Pedro Regalado hubiese sido mucho más salado en estas tareas y además es perfecta explicación esa posibilidad de bilocación oigan el milagro de la bilocación no era nada extraño en el barroco la madre Ágreda una concepcionista de aquel pueblo soriano estaba al mismo tiempo en Ágreda y en América predicando a los indios o sea que no era algo extraño para nada había santos que estaban especializados en todo este tema así pues bien tienen ustedes la trayectoria de una ciudad que ha buscado un patrono también es patrono de esta villa de laguna de Duero es patrono de la diócesis de Valladolid les vuelvo a decir es más vecino de laguna de Duero que de Valladolid de donde pudo salir con 13, 14, 15 años y probablemente no volvió nunca no volvió nunca este sencillo franciscano que la geografía barroca transformó en una personalidad que no tenía nada que ver con aquel niño nacido en un barrio de judíos si Fray Pedro de Valladolid fue canonizado por Benedicto XIV en Roma en esa única canonización celebrada por este Papa junto con otros compañeros de diversas órdenes religiosas la gloria la auténtica gloria la consiguió por estas tierras en Valladolid y en laguna de Duero muchísimas gracias aplausos 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 ¡Gracias!